No nos debemos olvidar que el cuidado es indispensable, es fundamental, es básico, es primario, es esencial. Es una obligación desde las instituciones hacer hincapié a estos temas, ya que no hay un reconocimiento pleno de los cuidados y sobre todo que es importante manifestarlo porque en el artículo 3 de los derechos humanos se habla sobre el derecho a la vida y sobre todo el derecho a los cuidados en el centro. Bueno, son la base de la vida, sin los cuidados no existiría la vida, sin embargo están negados, como si no existieran, están invisibilizados, pero existen y entonces al final quienes los llevan a cabo son principalmente las mujeres en situaciones más precarias. El derecho a los cuidados debe ser un derecho que debe elevarse a un nivel constitucional, es decir, el derecho a los cuidados tiene que verse como un derecho fundamental. Un país en donde se busca un estado de bienestar para poderse consolidar, el derecho a los cuidados debe estar dentro de la agenda pública. Y le pediría a los políticos que se comprometan, que tejamos en conjunto también, que no sea solamente unidireccional sino bidireccional y que entre todas podamos conseguir que los cuidados se pongan de verdad en el centro del Parlamento y de la vida. Que tengan en cuenta las necesidades de la infancia y de sus madres, que cuiden y protejan al menos los mil primeros días de vida de las criaturas que son fundamentales para su salud y también que protejan los procesos sexuales y reproductivos de las mujeres relacionadas con la maternidad, como es el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia materna. Necesitamos que exista un consenso y que se adopten medidas contundentes. Hay que tener muy claro que cuidar en este país es en pobreza, que implica un riesgo de mayor vulnerabilidad y de mayor pobreza. Haciendo referencia al antirracismo, que hubiera sobre todo sensibilización por parte de los espacios públicos respecto al antirracismo, perspectiva de género y diversidad familiar. Y en el caso de las trabajadoras del hogar, tenemos que lograr con ellas el reconocimiento social que merecen, ese reconocimiento social que la sociedad les debe, para que sean tratadas como un colectivo de un sector laboral igual que los demás. Podamos, las mujeres migrantes que cuidamos, acceder a la justicia social, es una deuda pendiente con nosotras. Nosotros consideramos vital que sea el Parlamento quienes primero tomen conciencia y recojan todas nuestras propuestas y luego que también se pueda hacer un marco legislativo adecuado a todas las iniciativas que hemos traído el día de hoy. Venimos de sitios diferentes y somos todas muy diversas y esta diversidad nos está uniendo, nos está separando y creo que estamos caminando desde los cuidados también, estamos exigiendo esto y creo que lo estamos demostrando con el ejemplo. Gracias. 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 Gracias.